En el ojo del huracán desde noviembre, el jefe de la inteligencia alemana y de la lucha antiterrorista ha presentado su renuncia. Heinz Fromm, de 63 años, se jubilará de manera anticipada tras las críticas recibidas por los fallos en la investigación de los crímenes racistas llevados a cabo por un comando neonazi. Clandestinidad nacionalsocialista se formó en el 98 y hasta su descubrimiento el año pasado asesinó a nueve ciudadanos extranjeros y un agente de policía con total impunidad. Hace unos días se supo que la inteligencia alemana destruyó importantes documentos sobre dicha célula neonazi solicitados por una comisión parlamentaria que investiga los fallos cometidos.